Yo tengo un intinto asesino Gran empresa Males chilena El alma casera Es lo que yo tengo Yo tengo un intinto asesino Asesino, intinto asesino Es lo que yo tengo Intinto asesino Asesino, intinto asesino Es lo que yo tengo Eso es lo que yo soy Eso es lo que yo soy Eso es lo que yo soy Yo nací en el 82 en el capotillo Con tiguerones que por nada te dan gatillo Sonó el ratillo, lo acotan en el callejón Le dieron a uno que le corrió a la dirección Por eso me mudaron en una urbanización Pa' que yo no vea la droga ni la bala de un cañón Pero coñón, si eso corre por mi vena Ahora yo le voy a montar porque es que me llaman chilena Mi nombre es Somal, es que hay el alma casera La pito leche en casa, llámeme como usted quiera Que como sea, a romper fue que yo vine Y por alma de fuego hay que darme los récord guine Me daba pilas menores con mi gorra nueva era Y no había suegra que por mi fama me quisiera Gente del barrio decían que yo era un sicario Y que había muerto mal contado como tenis en mi armario Si me traicionaba primero no íbamos de rumba Te daba pilas machetazo y te ponía a picar tu tumba Yo soy de buena vida, eso es pa' que no te confunda Un reti tuyo más, buscándose la funda Yo tengo un tinto asesino, asesino, un tinto asesino Es lo que yo tengo, un tinto asesino, asesino, un tinto asesino Es lo que yo tengo Si, si, eso es lo que yo soy Si, si, eso es lo que yo soy Si, si, eso es lo que yo soy Si, si, yo quise cambiar el futuro pa' el extranjero Por eso fue que pa' New York yo mangué mi vuelo Me dieron pila de consejos que me cuidara Que le mangaré unos pedales cuando bajara Comencé a venderle droga a un par de gente rara A mi familia ese negocio lo tenía en parar Le tiré a mi hermano, le dije que se tirara Pero quien iba a pensar que lo iba a mangalajada Me fui pa' Santo Domingo y no fue de gira Cuando llegué a Italia todavía existía la lira Donde nació el Capone, donde la mafia está viva Donde por una llamada la policía se te tira Eso es lo que yo soy El mejor Eso es lo que yo soy Un asesino lirical Eso es lo que yo soy Tú sabes como que nosotros lo hacemos Gran empresa estudio Omar chilena El alma casera Heavy duty record La compañía Yo tengo un intinto asesino Asesino, intinto asesino Es lo que yo tengo Un intinto asesino Asesino, intinto asesino Es lo que yo tengo Eso es lo que yo soy Eso es lo que yo soy Eso es lo que yo soy Mi hermano Ari J Que está claro de que lo que con uno Y la gente también de allá Del patio Julio Reti, tuyo y el Yaco Beto Mena Allí en España Noel en los New York Y aquí en Italia Todo el mundazo Que está claro que uno no le coges a nadie Ma, si, si, si Gran empresa Estudio Omar chilena El alma casera Intinto asesino